Muy bien, 20 y medio, 20 kilos y medio, venga Mira, aquí yo venimos a comprar ya los pescados fresquecitos aquí en La Viga ¿Cómo se llama este puesto, muchacho? La oveja negra ¿La oveja negra? Es que estos pescados los va a cocinar un chavo que viene desde Ensenada Para mostrarles cómo se hace el zarandeado Así que, deja, traigo mi hielera Así los quiero con todo y escamas Sí, que le quiten la mala No traen vísceras No, no traen vísceras, pero traen la gaya Que le limpie esto La gaya Así completo El que viene de Ensenada tiene que saber Me los llevo así Échale, papá, tú eres el dragón Tú eres el mero mero Tú eres el mero mero No No, 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 no No, no, no No, no, no 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 No